¿Qué ha sucedido entre Selim y Bayaceto? Se saludaron fríamente. No lo sé, deben haber peleado. Una vez más, como siempre lo han hecho. ¡Sultana! ¡Sultana, por favor, escúcheme, por favor! ¡Basta! ¡Zumbul! ¡Zumbul! Señorita. Señorita, ¿qué te dije? Un incidente más y te expulsaría de este palacio. Por favor, sultana. Perdón, aceptaré la orden que usted me dé. No tengo otra esperanza que usted. No tengo otra opción. Su Alteza Selim se está marchando. Y no me llamaron a mí. Permítame ir con él, por favor, Su Alteza. O ordenéles que me maten. Se lo ruego una última vez, sultana. ¿Es que tanto deseas esto? Más que nada. En ese caso, permitiré que vayas a la harén de Su Alteza, el Príncipe Selim. ¡Sultana! Puedes retirarte, Zumbul. Afife y Mariam, salgan. Ustedes también. Déjenme sola con Cecilia. Todas las criadas quieren ser las favoritas del Príncipe. Pero, ¿tú estás dispuesta a dar tu vida por esto, señorita? ¿Cómo le dije, sultana? No tengo otra opción. Ya he visto mi destino en las estrellas. Me gustan las mujeres inteligentes. Sí, esa inteligencia está a mi servicio. También, eres hermosa y ambiciosa y me recuerdas a alguien de hace mucho tiempo. Alguien que llegó hace mucho a este palacio. Irás a Manisa. Pero quiero una sola cosa a cambio, Cecilia. Tu lealtad. No debería dudar de eso, sultana. Tengo algunas dudas. Pero las borrarás, una por una. ¿Me has entendido, señorita? No solo serás la favorita de mi Príncipe, también serás mis ojos y oídos. Siempre estaremos en contacto. Harás todo lo que te diga. A mí me honra servirle, sultana. Haría cualquier cosa que usted me pida. Muy bien. Te darán la información necesaria sobre todas las cosas que debes hacer. A la mediante. No perderás ese brillo en tus ojos, Cecilia. No lo hagas. Mi primer regalo para ti. Desde ahora, tu nombre no es Cecilia. Eres nurbano. ¿Nurbano? Así es. En nuestra lengua significa la mujer radiante. Es hermoso. Sultana. Solo quiero pedirle algo muy pequeño. Hay una persona en el harem de su Alteza. Es Valeria. Quiero que sea eliminada del mismo. Quiero hablar. En nuestra lengua. Quiero ser el hombre. Quiero conocido. En nuestra lengua. Quiero ser el hombre. Quiero estar atacado. El hombre. l La juventud es un libro. Una vez que lo lees, se acaba. Mi alma aún está en primavera, pero de hecho ya está en su invierno. La juventud es un libro. ¿Conoces esa alegría? ¿Ese ave que cantaba? ¿Cómo? ¿Cómo llegó y cómo se marchó? Sultana. ¡Sultana! Que se recupere, Sultana. No digas nada. Nadie debe saber sobre la menopausia de nuestra Sultana Hurrem. Si alguien se entera de esto, te cortaré la lengua. Sultana, qué gran susto nos dio por Allah. Ese es el final. Lo estaba esperando de todos modos. Después de todas esas medicinas, esas hierbas. No esté triste, Sultana. Tiene a sus hijos, los príncipes. Gracias, Salah. Gracias, Salah. Después de esto, no podrá tener más. Oh, sí. Qué rápido que se nos agota el tiempo. Recuerdo como si fuese ayer cómo sostuve al príncipe Mehmet. Luego a Mariam, a Selim, Bayaceto, Shihanger. Cuando había recuperado mi fuerza y mi poder, ¿de dónde vino esto? Si las criadas llegasen a enterarse, nadie podrá dejar de hablar de este asunto. Nosotros nos encargaremos. Usted debe descansar. Duerma un rato. No, nada de dormir. No quiero descansar. Ahora, más que nunca, debo estar bien. ¿No viste cómo me amenazaron? También mataron a Cesar. Llegaron hasta mi cama. Entraron aquí, donde me siento totalmente segura. Y hoy me desperté junto a un escorpión. Todos fueron interrogados aquella noche, mi Sultana. Nadie vio nada. Y por su seguridad, expulsé a todos los negligentes del palacio. Me sorprendería que hubieses descubierto algo. Nadie debería enterarse de estos incidentes. En especial, después de lo sucedido. Mis enemigos me espían. Y lo van a considerar una debilidad. ¿Pero cómo podemos ocultarlo? Se sabrá tarde o temprano. Cuando no tienes ideas y comienzas a llorar y a gritar es cuando se sabe. Espero que su majestad no se haya enterado de esto. Yo... Yo quería informárselo a su majestad, pero... De todos modos, no quedó nadie en el harén que no supiese de esto. Sin duda se habrá enterado. Trae mi ropa, dime. Sultana. ¡Tráela ahora! ¡Dije que la traigas! ¡No quiero que me vean así! ¡Vamos! Hurrem. ¿Estás bien? Me dijeron que estabas enferma. Nada importante, Suleiman. Han exagerado. Anoche no me sentía bien. Eso es todo lo que pasó. Te ves pálida. Y ardes en fiebre. ¿Qué haces de pie? Ve a descansar. Usted ha venido. No podría existir una cura mejor. Estuve despierto toda la noche. ¿Por qué no me llamaste? Me sentía bien. No había necesidad. ¿Por qué no ha dormido? Tuve un sueño. ¿Sobre qué? En verdad, una pesadilla. Y después, ya no pude volver a dormir. Vi a Mustafa Hurrem. Tenía una flecha en su mano. Estaba ensangrentada. 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 Clavaba fijamente sus ojos en mí. Hace tiempo que tengo el mismo sueño. El incidente lo ha afectado mucho. Es evidente que aún lo afecta. Yo tampoco estoy cómoda. Nos rodea la enfermedad y la muerte. Debemos proteger a nuestros príncipes. No temas. Desde ahora los vigilaré todo el tiempo. La Sultana Fátima está aquí. Que entre. Majestad. Fátima. Qué alegría verla otra vez. Siempre eres bienvenida, hermana. Disculpe por venir antes de lo anunciado. Pero ya me conoce. Cuando debo llegar, nada me detiene. Yo debía estar aquí. Excelente. Qué bueno verla otra vez en este palacio, Sultana. Igualmente, Hurrem. Me acaban de decir que no estás bien. Es por eso que vine a verte primero. Ojalá te recuperes. Espero que no sea grave. Como ve, estoy muy bien. Gracias a Allah no ha sido nada demasiado grave. Hay que ser cuidadosa. Ya sabes, llega una edad en la que hay que tomárselo en serio. Oí que tuviste muchos problemas. Espero que estés mejor. Verlo bien una vez más, Su Majestad, hace que mis preocupaciones desaparezcan. Que Allah nunca nos los quite. Amén. Ven, siéntate. Primero, Su Majestad, hay alguien que quiero presentarle, si lo permite. ¿Quién es? Haz que pase. La reconoce, ¿verdad? Es Jihan. La hija de Atice. Me mató a mí también. ¡Su Majestad! Esa noche me mató a mí también. ¿Atice? ¡Atice! ¿Qué has hecho? ¡Atice! ¡Atice! Escuché que ha tenido algunos problemas con su esposo, Mustafa Pasha. Espero que la paz reina entre ustedes. No hay problemas entre nosotros. Nos hemos divorciado. Señorita Fakri. ¿Ya han preparado los aposentos que usará la sultana, Jihan? Sí, yo ya les avisé. No será necesario. Ella permanecerá conmigo. ¿Vieron cómo ha crecido este tiempo? Es hermosa, ¿no? Así es. Ella es tan hermosa como su madre, la sultana, dice. Y también se parece mucho a su padre. Mi sultana, usted no se acuerda de mí. Pero yo me acuerdo muy bien de usted. Usted aún es muy bella. Sultana. Sus aposentos están listos. Si lo desea, podemos ir a los baños primero. Para quitarle la fatiga del viaje. Iremos por la noche. ¿Jurrem? Sultana, lo último que necesitaba en la sultana, Fátima. Se ha divorciado de su esposo y ahora aparece aquí. Sultana, ella no es como sus hermanos. La llaman la sultana alegre y es muy bromista. No creo que quiera tenerla usted de enemiga, mi sultana. Le gusta mucho su libertad, como dijiste. Sí, su libertad. Al venir aquí, demuestra que tiene asuntos pendientes. Y además trajo a Sheehan. Sultana. Si quieres ser mi amiga, la puerta está abierta. Si quiere luchar, luchar contra mí. La enviaré junto a sus hermanas. Sultana. Rustem Pasha. ¿Ha llegado alguna noticia? Absolutamente nada. Pero pronto harán su movimiento. Aún no puedo creer cómo Mustafa pudo hacer una cosa así. Es evidente que tiene a un mentor muy inteligente. Si el príncipe no hubiese dado la orden, nadie se atrevería a hacerlo. Es evidente que Mustafa ha decidido comenzar una guerra. Sabes que será una guerra muy sangrienta, ¿verdad? ¿Será él o yo? Solo uno puede sobrevivir. También me han declarado la guerra a mí, Sultana. Ahora están trabajando y preparándose para una gran guerra. Sultana, debemos aceptar que bajo estas circunstancias no podemos vencerlos. ¿Qué aconsejas hacer? Una rebelión, Sultana. Asegurémonos que se rebelen para llegar al trono. Sin duda, eso causará la ira del sultán en su contra. Mustafa es verdaderamente leal a su majestad. Puede pensar en muchas cosas, pero no es justamente la traición. Jamás haría una cosa así. Su lucha es contra nosotros. En este momento sí, pero ninguna persona sabe qué es lo que sucederá mañana. Y bajo este sol se ha derramado la sangre de muchos hermanos, Sultana. No lo olvide. Sangre de padres y de muchos hijos. Olvídate de la Sultana, Fátima. No creo que siga el camino de sus hermanas. Porque ella sabe lo que le espera. Debes averiguar quiénes apoyan a Mustafa en el imperio. Debemos protegernos de ellos. El principal de todos es Barbaros. Y también el Sheikh al-Islam Fenerizade. ¿El Sheikh al-Islam? Sí. Hoy lo visité. Ebusu Defendi presentó quejas en su contra. Y su majestad me pidió que lo visitase. ¿Por qué? Quiere hacer que no vaya más dinero a la fundación caritativa. Y también tiene otros planes. Por ejemplo, deshacerse de mí. Él me amenazó. Es evidente que está del lado del príncipe Mustafa. Debemos deshacernos de él apenas tengamos la oportunidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Su puesto es muy importante. Es por eso que lo digo. Si un Sheikh al-Islam que esté de nuestro lado llegase a ese puesto, como Ebusu Defendi, entonces tendremos mucho poder. En ese caso, investígalo. Pero no lo mates, Rustem. Respeta las normas establecidas. Entonces hay un solo modo. Él debe renunciar. De hecho, debe verse obligado a renunciar.